Un saludo para todos en el espectáculo, no pueden perder la nada y en la actitud esperamos que nos ha tomado seis funciones las jueves, viernes, sábado y domingo así que es un tema. Hola, muy buenas noches, yo soy Alexia Ferraz, hola. Carla, qué gusto estar contigo, cómo te sientes en esta obra de formato breve. ¿Qué ventajas encontraste en este tipo de formato? La conexión con el público, la cercanía del que estás a un pasito del público y que te sientes en parte de la historia, es magnífico y con la gente. Pues enhorabuena y vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias, somos el espectador. Aquí nos vemos, la nana.